Los ciudadanos han reportado la acumulación de basura en el girón 20 de abril. En respuesta, el coordinador de la Unidad de Residuos Sólidos de la Municipalidad informó que ya han tomado acciones para resolver el problema. Indicó que la situación fue solucionada rápidamente, pero hizo un llamado a la comunidad a sacar la basura en el horario establecido, ya que estos incidentes ocurren cuando los desechos se colocan después de que el camión recolector ha pasado. de residuos que no pueden ser reciclados o que no pueden ser de otra manera reutilizados. En este caso tenemos acá unos residuos orgánicos, los cuales tienen una ruta de recolección y un horario establecido. Lo que sí es el problema que se genera acá es que normalmente a veces la población o los lugares donde se generan estos residuos, pues disponen o sacan fuera del horario de recolección y es ahí donde se ve este común de basura. Es decir, el carro recolector de basura pasa por este girón y hay un horario establecido. Así es. ¿Y cuál es el horario? El horario establecido para lo que es tema de residuos sólidos orgánicos. En este caso hablamos de mercados, todos los mercados y puntos que nosotros usamos para la generación de abono, producción de abono. Es a partir, tenemos dos turnos, ¿no? En la mañana que es 11, 10 de la mañana y después del almuerzo, por decir, aproximadamente a la 1 de la tarde, ¿no? En residuos orgánicos. Pasa por esta zona, igualmente pasa por los mercados, recogiendo a todos los residuos orgánicos. Y lo que son los residuos que ya no se pueden reutilizar o residuos comunes, por decir, se está haciendo la ruta de recolección en las noches, ¿no? Bueno, aquí vemos que hay una sección de frutas donde las personas tienen su negocio de venta de frutas y que se están reportando por parte de los vecinos que acopian la basura en este sector y que aparentemente no estarían, en todo caso, cumpliendo el horario. Así es. Incluso, este, lo que nosotros tratamos siempre es primero de buscar el diálogo, ¿no? O sea, nos vamos a reunir con los, con los, este, bueno, digamos, dueños de los, de estos, de estos lugares para podernos conversar con ellos y explicarles una vez más, ¿no? Porque si ha venido ya realizando la capacitación, ¿qué hora ellos deben sacar sus residuos para nosotros poder recolectarlos, ¿no? Porque, claro, porque eso, obviamente, el acopiar la basura en este punto, prácticamente, en una zona muy transitada, dificulta, genera algunos olores fétidos y eso es una dificultad. Así es. Lo que nosotros buscamos siempre es de que las vías principales, centro de la ciudad y periférica, de otra manera, se encuentren, como capital debe ser una ciudad limpia, pues, ¿no? Entonces, este, estamos trabajando mañana, tarde, noche, madrugada, es el esfuerzo que nosotros neutralizamos como, como gestión y como residuos sólidos. En todo caso, ¿cuál sería su llamado a las personas que se dedican al expendio de frutas en esta intersección, a fin de que puedan ellos acopiar la basura, los residuos orgánicos, en el horario establecido? Bueno, profe, este, en realidad, lo que les pedimos a la población es que respeten los horarios de recolección de residuos orgánicos, que a partir del mediodía, a partir de la una, se estarán recogiendo, pues, los residuos, ¿no? Tanto del sector como de los mercados, también, donde se generan bastantes residuos orgánicos. ¿Tu nombre? Andrés Sánchez. Muchas gracias. No, profe, muchas gracias también. Salud, ¿no?, para la población de Moribán. Gracias.